Guille, ¿con qué sensaciones te viniste de Buenos Aires en lo que fue tu regreso al Top Race? ¿Qué tal? Bien, la verdad que contento. Más allá de, obviamente, de la rotura del neumático, creo que la rotura del neumático fue por ahí, falta un poco de experiencia, una característica de la pista en la que tengo entendido que varios autos también, de no haber sido por la lluvia, hubiesen estado también complicados. Pero, bueno, conforme porque sentimos que fuimos competitivos a la hora de clasificar, fuimos competitivos dentro de los parámetros lógicos en carrera, así que, la verdad que nos vinimos muy conformes. Te pudiste medir bien, me parece que en carrera sobre todo, ¿no? Con muchos de los rivales. Sí, más allá de medirnos, bueno, entiendo que hay que trabajar un poco más, porque había autos que salen a pista y que están enseguida rápidamente bien. Nosotros nos llevó tiempo ir acomodándolo, pero, bueno, entiendo de que de a poquito vamos a ir haciendo la experiencia necesaria. Lindo el desafío de San Juan ahora. Sí, es una pista atractiva, linda, así que seguramente trataremos de, bueno, de ir estando cada vez un poquito mejor. ¿Hace mucho no corres en el Sonda? Hace bastante, sí. Gracias. Chao.